en buena noche un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York saludos amigos gracias una vez más por estar con nosotros aquí usted se entretiene y aquí usted se informa gracias por sus mensajes señores siempre los recibimos vamos a entrar desde ya con nuestro compendio de noticias con algo no muy alentador para el mundo y se trata señores de que vuelve a subir un alza muy considerable del precio del barril del petróleo en Texas vamos a iniciar nuestro compendio de noticias con esta información y como se esperaba el alza en el precio del barril del petróleo una subida considerable para muchos expertos de un 7% y ahora se sitúa en un 110.60 el barril del crudo de Texas la realidad es que en eeuu ha subido con fuerza desde que comenzó la guerra en Ucrania el precio más alto de este mayo del 2011 con una revalorización acumulada del 47% desde que comenzó el año esto ha traído reacciones no sólo de expertos economistas sino de inversionistas y muchos responsabilizan a la decisión de la opep y sus aliados entre ellos rusia por añadir en abril 400 mil barriles diarios de crudo a sus suministros hay que decir y reiteramos que el petróleo intermedio de Texas cerró con una subida del 7% y para los expertos esto fue presionado por la decisión de la alianza opep de mantener su plan de aumento gradual de la producción el llamado es a eeuu y otras naciones consumidoras que integran la agencia internacional de la energía para que el cartel frene la subida de precio de los combustibles también hay que decir que desde ya dicha organización acordó liberar 60 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de sus miembros para garantizar que no haya problemas de suministro tras la invasión rusa de ucrania pero algunos analistas consideran esa cantidad no es suficiente por lo que se espera que se siga tomando medidas para evitar que sigan las alzas en el precio del petróleo y sus derivados bueno señores ustedes saben lo que sucede cuando hay enfrentamientos bélicos y es lo que está pasando rusia sigue invadiendo ucrania ya una semana consecutiva y esto ha hecho porque ustedes saben esos países que producen petróleo pues aseguran su reserva bueno ellos no nada más todos los países aseguran su reserva y esto hace que siga aumentando el precio porque ustedes saben además que se utiliza mucho combustible para estos ataques dios nos haga reconfesado como digo yo siempre vamos a continuar con la segunda información la organización de naciones unidas una votación histórica señores condena a rusia por invadir ucrania y le exige retirar sus fuerzas militares de ese país muchos países se han sumado al cese al fuego en ucrania que está siendo invadida por rusia ocho días consecutivos la asamblea general de las naciones unidas votó abrumadoramente a favor de reprender a rusia por su invasión de ucrania en una resolución que exigió a moscú dejar la lucha y retirar sus fuerzas militares en total 35 naciones incluida china se abstuvieron y cinco países entre ellos rusia y bielorrusia que votaron en contra de la resolución la realidad es que la resolución contó con 141 votos de los 193 miembros de la asamblea el texto de la resolución deplora la agresión contra ucrania por parte del clenín hay que recordar que la última vez que el consejo de seguridad convocó una sesión de emergencia de la asamblea general fue en 1982 cabe decir que el apoyo al cese al fuego en ucrania es porque rusia ha destruido infraestructuras esenciales en ucrania incluyendo el acceso al agua potable y gas para millones de personas y según se dijo se prepara para aumentar sus ataques brutales contra ucrania hay que destacar además que a una semana rusia sigue firme en conseguir su objetivo de derrocar al gobierno de ucrania sin embargo se ha enfrentado a una represalia sin precedentes de occidente cuyas sanciones han afectado su sistema financiero porque muchos países han retirado sus inversiones primero washington ha impuesto varias rondas de sanciones contra rusia y su presidente vladimir putin y el banco central lo que ha motivado a rusia advertir o amenazar con una devastación nuclear y cambiando de tema y pasando a otra información señores a partir de la próxima semana se espera que el gobierno de bayern enviará más pruebas caseras señores a todos los hogares en lo en todo eeuu en todos los estados para que se hagan su prueba de corona virus en su casa con el objetivo de seguir atacando al virus kobe 19 la administración bayern ha tomado la decisión de enviar pruebas gratuitas a cada hogar en los estados unidos el llamado es a los interesados porque pueden solicitar gratis a partir del lunes próximo los nuevos paquetes de pruebas caseras para detectar el kobe 19 la realidad es que tendrán que solicitar los kits a través del sitio web que ven en pantalla y si se trata de una segunda ronda de entregas en la que la persona puede obtener cuatro pruebas por dirección residencial cabe recordar que desde el pasado 18 de enero las personas podían solicitar por internet las pruebas sin costo alguno y muchos hogares ya le han llegado por medio del servicio postal de eeuu hay que decir que es una de las iniciativas de la administración bayern para hacer más accesibles los exámenes de detección a la ciudadanía en medio de las críticas por escasez en farmacias y otros espacios adicional bayern había ordenado a las aseguradoras privadas que cubran de forma gratuita 8 test caseros de kobe 19 al mes por persona desde el 15 de enero la primera ronda de envíos le permitía a un solicitante obtener cuatro pruebas por dirección residencial independientemente de cuántas personas vivían en la unidad y esta será la misma cantidad que podrá solicitar en la segunda estos son las líneas de contacto para los interesados 1 800 282 0233 o el 1 888 720 7489 el servicio funciona de 8 de la mañana hasta la medianoche y ofrece ayuda en inglés español y otros 150 idiomas con esta información nos despedimos gracias por la atención prestada los espero nueva vez en otra entrega de este compendio de noticias y siga disfrutando de buena noche bye bye en buena noche un resumen informativo de aracelis carvajal desde nueva york en la primera vez en la segunda